El día de hoy se encuentra aquí en el foro Jenny Gijón, presidenta del Colegio de Ginecops Tetras de Oaxaca. Muy buenas tardes. Y también Daniela Paz Cervantes, ella es directora del Instituto Vida Oaxaca y representante también de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva en Oaxaca. Y pues bueno, vienen a hablarnos de un tema muy importante acerca de un congreso que ya viene dentro de unos días. Así es. Bueno, estamos muy contentas y es un gran honor poder venir nosotros a darle información acerca del congreso que tendremos próximamente este fin de semana en la ciudad. Bueno, el tema será diálogos en reproducción. Y realmente, a veces no tenemos toda la información acerca de lo que implica la cuestión o la subespecialidad en biología de la reproducción. La ginecología es un área muy amplia, en donde se observan padecimientos de la mujer, padecimientos del embarazo. Pero poco a poco se fueron creando ciertas subespecialidades porque había, en el área médica se vio que había ciertas áreas específicas que se necesitaba un estudio más profundo de ellos. Y entonces es así como se creó la especialidad en biología de la reproducción hace muchos años en México. Y conforme fueron pasando los años es una subespecialidad que ha tenido mucha evolución en México. ¿Por qué? Porque recordemos ahora que pues muchas de las mujeres también tienen problemas de fertilidad, tienen problemas para buscar embarazos, quieren a veces aplazar sus embarazos, ¿sí? Y bueno, pues hay veces de que esperar, muchas mujeres esperan el embarazo de forma espontánea y van pasando los años y se dan cuenta que no llega a ese embarazo tan deseado, ¿no? Y entonces es el momento de poder acudir a un subespecialista. ¿Para qué? Para que le dé el manejo y busque la causa. ¿Por qué es la que no se ha logrado el embarazo? La infertilidad en México es un padecimiento que conforme ha pasado el tiempo también ha ido creciendo. Por muchos factores, ¿sí? Ya sea el estilo de vida, la edad para que la mujer desee embarazos, también padecimientos masculinos que van modificando también esta situación. Y es por eso que nosotros, junto con la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, bueno, pues se crearon estos cursos o congresos principalmente enfocados a dar a conocer cuáles son las opciones reproductivas que puede tener la paciente y poderla difundir, poderla a ella acercar, ¿sí?, a lo que realmente ella requiera en específico, ¿sí? Es por eso, como se llama, que en los próximos días estamos muy contentos porque este es un programa de mucha relevancia nacional, ¿sí?, en donde no solamente acudirán ginecólogos, sino también muchas personas afines al área, también biólogos de la reproducción, vendrán conferencistas a nivel nacional, ¿sí?, gente que se encarga y está continuamente a cargo de estas mujeres que tienen problemas muy específicos para lograr un embarazo, ¿sí? Entonces, es por eso que, bueno, junto con la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, Instituto Vida, que representa a la doctora Daniela aquí en la ciudad de Oaxaca, bueno, pues el Colegio Oaxacaño de Ginecología y Obstetricia, pues también nos unimos, ¿sí?, para poder desarrollar este tipo de eventos en la ciudad, ya sea académicos, culturales, que, bueno, también es parte del área médica, ¿no?, que es lo que queremos, y difundir, dar a conocer nuestro estado, porque Oaxaca es un estado muy vasto en gastronomía, en cultura, entonces, bueno, pues también queremos que gente que viene de otros estados del país, pues pueda lograr conocer parte de esta riqueza. Claro. Jenny, y tocas un tema muy importante también, que es esta ceremonia que puede haber, incluso dudas que puede existir entre las personas en general, tanto hombres como mujeres, respecto a estos temas de reproducción humana. Daniela, me gustaría que nos comentaras también un poco hacia quién va encaminado este tema y este congreso. Bueno, este congreso va dirigido a médicos ginecobstetras, a urólogos y a algunos médicos generales interesados en el tema. Esto es con la finalidad de que la pareja que sufre de un problema de reproducción no pierda tiempo. Entonces, en cuanto se detecta el diagnóstico de infertilidad, que ellos sean referidos adecuadamente. También esto tiene como objetivo no solamente que no pierdan tiempo, sino que no gasten el dinero en estudios que a veces no les son útiles. Nuestro objetivo es actualizar a los médicos ginecobstetras y también a los urólogos para que ellos se acerquen a nosotros y sepan referir a sus pacientes a tiempo. Entonces, estos diálogos, la verdad, es que están muy bien organizados. Se planeó un tipo congreso europeo. La primer parte es de videos, puros videos, videos de preservación de tejido ovárico, videos de maduración in vitro, diversas técnicas en las tecnologías de la reproducción asistida. Entonces, el primer día es un día dedicado, que es el jueves, a pura calidad ovocitaria, cómo influye la edad, el reloj biológico, la dieta, el medio ambiente, en la calidad del óvulo. El segundo día, que es el viernes, es enfocado a pura receptividad endometrial, qué factores pueden promover la implantación del embrión. Y el último día, que es el sábado, está dedicado a todo el factor masculino, cómo seleccionar mejor esperma, cómo se debe realizar la evaluación de la espermato-bioscopía, los últimos criterios. Y pues bueno, la verdad es que hay temas muy interesantes en los diálogos de reproducción humana. Viene gente muy, muy, muy reconocida, como es nuestro director a nivel general del Instituto Vida, el doctor Antonio Gutiérrez Gutiérrez, que es apodado el SAR de la medicina reproductiva. Viene el doctor Raúl Piña, que es el único miembro de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva. Es el único mexicano miembro de esta sociedad. Y pues bueno, viene Ana Calul, que es una española dedicada a puro factor masculino y diversas gentes. Ok, pues bueno, rápidamente ya para concluir la entrevista, fechas y horarios también, y dónde pueden encontrar más información al respecto a las personas que nos están viendo. Sí, miren, las fechas es este jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de marzo. Se realizará en el Centro Cultural San Pablo, que está ubicado en la calle de Hidalgo. Y pueden acceder a la página de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva. Ahí viene todo el plan, todo el contenido de los diálogos. Y pues bueno, hablar al Instituto Vida o, en su caso, al Colegio Mexicano de Ginecops de Tricia, sede de Oaxaca. Perfecto. Jenny, Daniela, les agradezco mucho la invitación y la información que nos han compartido este día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.